Juventud Esperanza Democrática presenta Nueva Generación Política, espacio de podcast para toda la juventud, cada sábado de 11 de la mañana a 12 del mediodía en vivo y en exclusiva por Radio Real, la emisora del Pueblo, Frecuencia 1310 AM, Nueva Generación Política. Nueva Generación Política, cada sábado por esta plataforma de Radio Real, Frecuencia 1310 AM, en La Vega. Aquí estamos como cada sábado, leal, con esta nueva propuesta de este Partido Esperanza Democrática. Les saluda Aníbal Herrera, presidente de la juventud del Partido Esperanza Democrática. Hoy me acompaña la joven Catherine Pérez, directora de Finanzas, que está aquí con nosotros. Y hoy tenemos un invitado, señores, muy especial, no solo para nosotros, sino para todo el pueblo dominicano, por lo que representa, por lo que dice. O sea, el que no conozca este personaje y lo que enarbola siempre pone la patria primero, pues sencillamente no vive en este país. Y hablo de nada más y nada menos que del doctor Ernesto Fadul, candidato a la vicepresidencia por el Partido Esperanza Democrática en la boleta 32. Doctor, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias por la invitación. Estamos aquí, a pie del cañón, como soy vicepresidente del Partido de la Esperanza Democrática, con el cobrador Roque, el doctor Roque Espaillat, y nuestro mesías, Ramfio y Dominguez Trujillo, jefe de partido, que nos va a dar los lineamientos que debemos de seguir. Pues estamos aquí con una joven muy buena moza, a mi lado, aquí a la derecha. Gracias, gracias. Para mí un gusto y un placer estar aquí compartiendo con ustedes en ese pequeño momento, así llegar a conocerle un poquito más y ver cómo nosotros podemos en conjunto continuar desarrollando este hermoso proyecto. Bueno, ya está el link activo, lo mandé, para que puedan ir sintonizando. De una vez vamos a entrar en materia. Doctor, usted es una persona que conoce de política. Usted es uno de los mejores analistas, realmente lo dicen expertos, porque saben el tacto que usted ha tenido. Usted trabajó muy de cerca en el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, en compañía de su hermana, que fue gobernadora de Santiago. Santiago, usted palpa la situación política al dedillo, aparte de su gran formación como profesional médico, que a eso pasaremos más adelante. Pero, ¿cómo ve usted el acontecer político actual? ¿Qué usted piensa? ¿Qué se ha hecho mal? ¿Qué se debe mejorar? Fíjate, el presidente actual de la República no ha llenado la expectativa, no ha sido sensato en tocar los puntos más sensibles que agobian la sociedad dominicana. Por ejemplo, el problema de la haitianización. Es un problema que se ha tratado con paño tibio, y la soberanía nacional en el país no se negocia y punto. Oye, le tapó un senador norteamericano diciendo que Biden está forzando al presidente Abinader a que deje entrar a 3 millones de haitianos. Porque mira lo que sucede. Cuando un presidente de Estados Unidos se quiere reelegir, y sobre todo los demócratas, el casco negro le exige que Haití debe ser una carga para la República Dominicana. Ayer vi en un avión que devolvieron muchísimos ciudadanos haitianos, los norteamericanos, que no lo quieren. En Tesa le cayeron a puestazos, como si fueran animales cuando estaban cruzando el río. Y veo que lo que pasó en 1994 con Balaguer, que mandaron, el degenerado presidente Bill Clinton mandó a Michael School, que se quería reelegir, porque el caucón negro le dijo que necesitaba 20 campamentos en la República Dominicana. Y la Rina fue donde Balaguer, que era la embajadora, y le dijo a Balaguer eso. Y Balaguer le dijo, pero aquí yo tengo un millón de haitianos en el 94, que ahora son, debe de haber como 3 millones. Yo no puedo permitir eso. Entonces, le quitaron dos años a Balaguer. Porque nosotros somos unas señoritas que nos besan a la buena o a la mala, a los americanos, pero nos besan. Entonces, ¿qué pasa? El problema haitiano, la carestía de vida. Por lo menos, ayer vi yo que los plátanos han bajado. Por ejemplo, vi plátanos vendiendo una guaguita a 10 pesos, y los más chiquitos a 5, y los píos a 5. Eso es cierto. Y la yuca a 20 pesos. Repá que hay ciertos sitios donde vienen las cosas con sobrevaluación. También, la alimentación, el poder adquisitivo de la ama de casa, es demasiado, no alcanza. No alcanza. Lo mismo, la seguridad ciudadana se está trabajando, pero los que metieron esos fiscales dentro de la policía, la Policía Nacional, no la dejan trabajar como debe de ser. Porque quieren aplicarle la ley cuando ellos no tienen derechos civiles, y son personas que no deben de ser juzgados por tribunales ordinarios, sino por tribunales de la misma institución. Lo mismo el carburante, la gasolina. Señores, la gasolina más cara del mundo, 5 dólares cuesta un galón de gasolina. Yo venía hablando en el camino, aquí con el ingeniero Aníbal Herrera, jefe de la juventud de nosotros del partido, y le venía diciendo que Hipólito fuimos en el tratado Heredez-Casta, pero el que lo pone en práctico es Leonelito, en el 2005, con una ley lesionando la soberanía, otra en el 2006, y luego antes de salir, en el 2012. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo siguiente. Que por cada... Esas tres leyes han sido derogadas, pero siguen vigentes, cobrándolas. Son 117 pesos que nos están cobrando, además, en cada galón de gasolina. La fórmula que decía que tenía el licenciado Ito Bisonó, era basada en ese principio de quitar esas tres leyes, pero la circunstancia política ha dicho que no. Y han dejado la cosa como está. Otra cosa es la educación. Ese de la educación es un individuo que no merece ningún tipo de respeto, porque es que va a reformar las escuelas en pleno desarrollo de la educación, cuando pasaron las vacaciones, porque no lo hizo ahí. Así está siendo yo los uniformes del año que viene. ¿Qué negocio es ese? Desde el año que viene, pero venga acá. Salud pública, un desastre había cuando estaba el ministro anterior. Un individuo con el calco teñido y trajeado en una playa. ¿Qué le deja usted a eso? Y que no atiende el asunto. Desde el año 2018, oigan bien, hasta el 2023, en cinco años, se murieron 18.216 niños. 3.000 por año. Antes de esos niños cumplir un año. Eso es culpa de los médicos, que deben de ser sancionados por eso. Como el caso de los Minas, que dejaron morir en menos de tres meses 73 niños. Y entonces se ve que no estaban cumpliendo con las parturientas, porque, óigame, se les da seguimiento. No, muchos para liberarse. No, que ya venían a los últimos, nunca se vinieron a chequear y ya tenían exclampsia o pre-exclampsia. No, eso ahí debe sancionarse al director y a los médicos ginecotestras, o a los médicos generales, que funcionan en ese aspecto, para que la salud de los niños mañana sean hombres. No hacer una cosa solamente por política. Lo otro es que está la tarifa eléctrica. Óigame, quieren poner una tarifa a uno, que yo le dije a los otros días, ¿y tú crees que es un hotel que yo tengo? Yo vio con mi mujer y nada más, ¿cómo que voy a pagar tantos patos? No, lo vamos a arreglar eso, yo no voy a arreglar. Y no te lo devuelven, porque el Estado es una vaina y el gobierno, cuando agarre como el cangrejo no floja. Y yo no, y te dicen, no, no, yo te lo voy a quitar desde que yo quede. Óigame, debemos ser menos políticos y más sensatos. La población necesita de sus hijos, por eso este es un frente patriótico, que sin fines de lucro, y sin repartirnos el pastel del erario público, como han hecho los partidos que no han gobernado. Ese de La Pupú, de Leonés, el otro de Vico Dañino, de Bremedina y Viquiano. Todas esas familias de delincuentes, ese Vico, la familia entera ladrones, y la de la mujer también ladrones. Todos los delincuentes. Entonces tenemos una opción ahora, patriótica. ¿Quién? El cobrador, el doctor Espaillat Tavares, que promete al país gobernarlo con sensatez y devolver la fe nacional deteriorada. Porque lo que hemos tenido, son tres partidos que lo fundó Juan Bosch. Son los mismos los tres. Claro, se cruzan y los cuatro. Son los cuatro, realmente, porque ya hay cuatro, el PLD, el PRM, PRD y Fuerza del Pueblo. Son primos, hermanitos. Sí, son partidos achadores, toditos. Juan Bosch fue un hombre funesto. Aquí nada debiera llevar el nombre de Juan Bosch. Juan Bosch no hizo nada por este país. Ni que puente Juan Bosch, clínica Juan Bosch, hospital Juan Bosch. Qué sé yo qué Juan Bosch. No, hombre, no. Ese tipo lo que trajo fue división entre el rico y el pobre. Ni que los tutumpotes, los hijos de Machepa, los pobres. Desde el militar y el civil, el nacional y el extranjero. Todo eso lo traje a esa división. Que no debe de ser. Entonces, era un hombre que fue irresponsable. Y dividió su partido también. Claro. Peña Gómez era el líder porque él, lo que estaba escribiendo, que es Cristóbal Colón a Fidel Castro. Y él fue en una lucha muy desigual. Que cayeran abatidos en la calle Santo Domingo del año 1966 hasta el 74. Lo que llamaron los 11 años de bala a la juventud. Porque si usted es la cabeza de un partido, usted le echaban a mano al partido. Y le dice, hey muchachos, tranquilos. Y después viene a sacarle la garrapata al güey, que no era más, el güey que más al era el PRD. Y la garrapata era los partidos de izquierda que hacían caso en común con el PRD porque no estaban legalizados. Y lo deja al interperie. Y entonces se crea la famosa banda colorada y acaban con todos esos muchachos. Debido a que él lo identificó. Si no lo identifican, nadie se debía de enterar de lo que pasaba. Por eso que va la guerra con la reforma agraria, legaliza el Partido Comunista, que toda la vida fuera a las elecciones. Pero que el Partido Comunista tenía un problema. Que tú lo metías todo en una guagua y la mitad vacía. Y fueron ellos quienes trajeron la técnica del clientelismo, de decir, dar la juguita, de decir... Claro. ¿Qué usted opina de eso? ¿Qué hay que hacer para cambiar eso? Bueno, el pueblo americano debe tener conciencia, fíjate. Los que estaban gobernando, los famosos comensores. Esa gente, que fue mi hermana Rosita, que les puso los comensores. ¿Ah, sí? Sí. Esa gente parece que no eran dominicanos. Porque, señores, si hay un pobre y hay otro al lado, entonces además le daban el pobre de ellos y no le daban al otro. Oye, yo considero que todos tenemos el mismo derecho. Cuando yo voy a examinar a una persona, yo no le pregunto la bandería política, sino su salud. Porque yo lo que tengo que ver es que son dominicanos. Cuando nosotros dábamos la gobernación en Santiago, mi hermano hablaba de dijeron, usted es la gobernadora del Partido Reformista, y ella dijo, no de Santiago, del PLD, del PLD y de todo el mundo. Porque aquí yo considero que para usted optar por un cargo público, no debiera pertenecer a ningún partido de posición política que esté en el gobierno, sino que usted haga el trabajo. Meritorio. Claro, que usted es una persona honesta. Meritocracia. Yo estoy de acuerdo con eso, no importa donde sea, que haga el trabajo. Pero dime tú, a veces yo veo el presidente de la República, que me da cierto, como, yo te diría que hasta pena. ¿Por qué yo lo digo? Tiene que hacer el vocero de muchísimos ministerios. Esos que son ministros, él tiene que hablar, él, lo que son comecheques, que no lo defienden. Dime tú, Limbe Cruz, un hombre con cuatro fincas de plátano en Barranca, y de donde era Juancito Rodríguez. Y ese señor, el Limbe Cruz, quería poner los plátanos que costara cincuenta pesos por oro. Yo nunca he visto una guaguita de siempre en la calle. El hijo de Sonia Agumal. ¿Por qué el hijo de Sonia Agumal de doña Sonia? Es hombre lo que sabe de muebles, es hombre lo que sabe de siempre. Es hombre lo que tiene en la mueblería. ¿Entiendes? ¿Tú has visto alguna guaguita en la calle? Yo nunca la he visto. Nunca. ¿Por qué Balaguer hizo Inepre? Bueno, cuando los empresarios, con ese afán de lucro de medido que tenían, subían, por ejemplo, el aceite, y no había una razón de ser de que no subiera, Balaguer de una vez le decía a Inepre, impórtenme un barco de aceite, cuando vengan, doctor, pero venga acá, lo va a bajar. Porque el secreto de la economía está, que el producto terminado salga barato para que el poder adquisitivo de la más de casa le alcance. No es subir los sueldos, es el ahorro interno y la autosuperación de herramientas prioritarias de desarrollo. Y que el producto terminado tú lo puedas comprar. Pero si sale caro de la empresa y viene más caro, los cuantos no te van a alcanzar. Eso es así, eso es así, doctor. Y bueno, se nos une Carlos Aranda, otro de nuestros co-anfitriones. Él es encargado de la juventud de Santiago. ¿Cómo te sientes, Carlos? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien, ya aquí con todos de nuevo. ¿Cómo estás, doctor? Bien. Bienvenido. ¿Tienes familia allá delante y peledeístas? ¿Tienes los ojos como los chinos? No, no, yo... Gracias, yo no tengo familiares peledeístas. No, porque... Allá... Allá hay... Porque, por ejemplo, los al monte tienen los ojos como los chinos. Yo tengo los ojos chinos. No, no, por... Será por indio. Usted no... Los al monte, por ejemplo... Allá hay un muchacho donde yo voy a grabar y le dije... Yo soy apellido del monte. Yo le dije, bueno, ¿será que un chino lo hizo a usted que el monte? No, Carlos Aranda es colombiano nacionalizado dominicano. O sea, él ha formado parte de causas, incluso defendiendo los intereses de la patria. Usted, efectivamente, aplatanado el día de rato. ¿Usted es cachaco o colónico? No, paisa. Paisa. Cachaco son los de Bogotá y los rolos, le dicen también. Rolos, cachaco. Ya se sabe. Doctor, vamos entonces ahora a hablar de la historia del personaje un poquito, que es lo que más le gusta a la juventud. Yo le voy a mencionar una serie de frases que usted suele mencionar y usted nos va a hacer la breve historia de cómo surgieron esas frases y cómo se fueron haciendo famosos en el tiempo. La primera, la que todo el mundo conoce, droga. ¡Droga! ¡Droga! ¿Qué es la historia de esa frase? Esa frase viene porque el peledero negaba todo. Usted lo encontraba haciendo más que la de ella y decía que era luchando, que estaba. Y ellos lo negaban todo. Entonces, subieron al hijo de droga ahí en la romana y ellos dijeron que no, que eso era una mentira de un empresario de la capital llamado Roberto Tono, cuando aquí en un empresario de la zona franca envasó 399 kilos de cocaína en lata de sáenz de tomate, cuando doña Emma iba en el avión para allá y se negaban que no, que no era verdad, que eso no era y entonces yo se lo sacaba en cara y le hacía esa frase. Después cuando yo iba a hablar, me llevaban la luz, el cojo ese de Marrancini y digo yo, me llevaron la luz pero no tenemos plantas, a que no se las se dejaron. Esa es la frase célebre. No quieren que yo lo diga. Y no quieren que uno lo diga. Y no quieren que yo lo diga, sí. Doctor, una pregunta, usted que se ha convertido en un personaje muy pintoresco de la sociedad dominicana, le dicen doctor porque son doctor en medicina y que otros estudios tiene. Yo soy historiador. ¿Historiador? Sí. Aparte de doctor, ¿no? Sí. Esa es la formación profesional que tiene el doctor Faud. Sí. Muy bien. Entonces cuéntenos qué usted opina de este endeudamiento que tiene este gobierno. Bueno, eso veníamos hablando en el camino, Aníbal y yo. Fíjate, eso lesiona la soberanía. A la hora, son bonos soberanos. A la hora que nosotros no podamos pagar, vienen los acreedores, cogen la aduana de impuesto interno, se cobran lo de ellos y lo que sobra nos lo dan. Y entonces el país ahora mismo, entramos en turbulencia económica desde el gobierno de Leonelito. Turbulencia económica es cuando debemos más de un 25%. Del PIB. Del PIB, el producto interno bruto. Estamos en un 51. Este hombre pasó una letra y negociando cuatro apretados. Un desastre en la autopista. Para la que hizo la autopista entera, en año y medio. Y esta gente tiene tres años y medio en esa vaina. Y en la curva una rotonda. Y eso, exactamente. Esos disparates de retondas. Que eso es para hacer... Eso es que aquí está el pedazo. Lo vas atrás y hay tipo de línea de ascensión por ahí. Con una cadena en el peco eso. Porque no jodas más. Ahí, pero cómo es... Tú te matas de noche. Tú sabes, los muchachos que se han matado. Y eso no lo mencionan para evitar, pues, que se haya mala propaganda. Es que aquí lo esconden todo. Mira, el dengue. El tipo este, Daniel Rivera, que estaba ahí. Con el cago teñido, traje a uno en una playa. Es una ridiculeza. Sí, porque usa mi clero el 28. A las tres la vas y pone el pelo color de sabor ratón. Entonces, es igual que Daniel. Sí. Con los bigotes teñidos, dos boqueras y un ojo bigopán de baja. Ni un tinte se sabe dar. Entonces, yo te pregunto. ¿Tú crees que los niños muriéndose aquí... Oye, por el dengue. El dengue, porque yo critico, pero no es la solución. Es en las aguas limpias estancadas, que la es de Gito, que es un mosquito milenario que mató a Alejandro Humano en la India, con su amante, que pica a los dos y lo mató. Que es la hembra a la que pica y pica de día, porque el varón pica florecitas. Pero es en las aguas limpias, no en las cunetas. En las cunetas hay el culicino, el modesto, el premium, y otro tipo de mosquitos. Y aquí, por política, se ponen... Que el avión, qué sé yo qué. Es casa por casa. A la gente pobre almacena agua, decirle que la tape. Decirle a los ricos que tienen floreros que boten esa agua estancada ahí. Decirle a los gomeros, que yo lo menciono mucho, porque esa goma ya es indesusto. Que se le aposa el agua, son caldos de cultivo del aire y de Gito. Tiene cuatro cepas. Tiene la primera, la tercera y la cuarta son fiebre de rompehueso, pero la segunda es hemorragípera, donde la plaqueta baja considerablemente y puede morir por un choipo. Sí, yo recuerdo que cuando yo estaba en el colegio, cuando nos pusieron a hacer las 60 horas de labor comunitaria, eso fue una de las cosas que nos mandaron a hacer, y casa por casa, alrededor del colegio, a concientizar a la gente de, incluso nosotros mismos, voltearle los vasos, cosas que tenían que... No, y otra cosa, que si aquí hay una gente con el dengue, hay que buscar el mosquito, que dura 18 días vivos, dando vueltas en un área de 350 metros cuadrados. O sea, que puede picar. Entonces, yo una vez, si digo Santiago, que se llamaba Cerulles, dijo que le iba a dar mosquitero a la gente. Oiga, es no pica de noche, de día, caballero. De noche a la noche que la gente se... En ese sentido, yo entiendo perfectamente que la corrupción ha causado un efecto negativo en la concientización que hemos tenido como ciudadanos en ese tipo de temas. Que realmente fue ahora el dengue, pero antes era chingunguya y antes era... Siempre han habido casos virales. Es el mismo mosquito que transmite toda esa enfermedad. Y gracias a Dios que no hay fiebre amarilla que mató a Leclerc en el año 1800, que es por eso que Haití se separó de los franceses. Porque si no da la fiebre amarilla, todavía con los tratamientos modernos que tenemos, de cada cinco personas, es peligroso. Pero el paludismo. El paludismo es cuatro tipos. Tenemos el malaria, el falciparo, el oboe y el... Y hay otro más. Luego, ¿qué pasa? Que los haitianos traen el pian, que es una especie de sífilis, pero no da parálisis general progresiva. En Venezuela, que es uno de los países que más infecciones extrañas se han conseguido en los últimos tiempos, sobre todo en San Cristóbal de Táchira y San Antonio de Táchira, donde la chincha, que allá hay chincha todavía, aquí había mucho en la de estos videos, recuerdo los años 50, produce la enfermedad, el tipanosoma cruz, y la enfermedad de Chagas, que cuando a usted se le mete la sangre en la chincha, o chinche, a los 30 años su corazón está destruido, y no se puede hacer nada. Mucho bien. Hay enfermedades, por ejemplo, como el hipogranuloma venerio, que son enfermedades. Y los niños son como tipo ácaros, que son pequeños, que son absorbidos por la piel, tal vez. También está el zancudo, que es el mosquito con la sangre grandota. Sí. En Colombia también se ha hecho eso. Pero, te voy a decir algo de Colombia. De América, el país me ha adelantado en Medicina y Colombia. De América. De América entera, ¿eh? No te estoy hablando de Norteamérica, de Estados Unidos y de Canadá, ya eso lo vamos a dejar por otro lado. No, claro. Porque tiene más cuartos. Tiene más cuartos. ¿Tiene más cuartos? ¿Tiene más cuartos? ¿Tiene más cuartos? ¿Tiene más cuartos? Allí hasta lo que está me grabando. Entonces, fíjate. Hay enfermedades, por ejemplo, como la enfermedad del chancro de Ducregui, que es una lesión que le den el falo al hombre. Así, hay mucho en Venezuela, Ducregui. También, el hipogranuloma venero, que es mutilante. Eso también, que creas una úlcera ahí en su parte, y esas cosas. Y hablando de eso, doctor, usted llegó a hablar de la machaca. Ese bichito que tiene una, que hasta canciones le han sacado a la machaca. ¿Usted no ha escuchado hablar de eso? Qué raro. Bueno, eso era un tema de un bichito, que tiene, es que como la cabeza, como si fuera la de un cocodrilo, pero buena, y que decía que el que picaba, tenía que tener relaciones antes de 24 horas, o si no se moría. Y le han sacado canciones. Ah, ese es el cuento. Sí, ese es el cuento. Que le picó ahí a uno. Te pica la machaca, sí te pica la machaca. No, es un cuento famoso, de que le picó una machaca a un tipo, en su patio ahí, y entonces cuando le picó, el amigo que andaba con el foco, como el, y dice, amigo, tú lo que tienes que hacer, rajarle ahí donde le picó, y chupar. Y el tipo, cuando le digo, y el tipo, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Y dice, que tú te vas a morir. Claro, yo estoy fuerte. Katherine. Sí, bueno, en ese mismo sentido, entendemos que, los procesos naturales, porque al final, la jornada es un animal, con el que tenemos que convivir, como seres humanos, como la mayoría de demás animales. obviamente tenemos que tener medidas, para poder evitar que pasen casos mayores, pero también, sufrimos por tener un sistema sanitario, o un sistema de hospitales deficientes, y esa es una de las razones, por las cuales, muchos de nuestros niños y familias, porque todos al final, somos una gran familia de dominicanos, nos vemos sumamente afectados, por este fenómeno. Claro, por el profundo. Y una de las razones, que más vemos, que es porque los hospitales, están en tanta deficiencia, es por la misma idealización, que estábamos hablando anteriormente, de que estamos ocupando, los recursos que tenemos, en tal vez, no necesariamente, a nuestros... En parte sí, pero te voy a decir algo, nunca debieron dividir, la salud en tres, si no solamente uno. Napoleón Bonaparte decía, si tú vas a resolver un problema, manda un hombre, si no lo vas a resolver, manda una comisión. Senasa, Mario Lama de los hospitales, y el ministro, que hay de salud, debieran de ser uno solo, no tres, entonces son contrarios, uno y otro. Y no se apoyan. Sobre todo Mario Lama, que es un individuo poco tratable, según dicen nosotros, los médicos. En fin, pero, ¿qué está pasando en el país? Aquí. Nosotros no ponemos nuestra parte, en cuanto, a que, cuidemos la salud. Por ejemplo, la chikungunya, el dengue, y el zika, que ya son endémicos, en el país, endémicos, que es propio del país, epidémicos, de la partícula griega, episobre, y pandémicos, cuando atraviesan fronteras. Entonces, según la temperatura, todas las enfermedades, es por el factor terreno. Tú tienes un grano de habichuelas, aquí no se va a dar, porque entonces es mixto, pero lo tienes en el parque de tu casa, y posiblemente tenga una matada de habichuelas. Sí. Bueno, bien. ¿Qué pasa? La humedad tiene que ver, así como la temperatura. Para que haga dengue, tiene que haber una temperatura, de 36 a 37 grados, y una humedad, de un 100% casi. Al que haga zika, ya va bajando a un 33, y una humedad de un 80. Y para que haga la chikungunya, un 28. Que también es, la humedad que necesita, el pato de la gripe avial. Que ahí leí, que había una vaca, que tenía gripe avial. Cosas raras, porque ese pato viene del Canadá, viene por los Haitíces, se mete en los gallineros, y contamina la gallina, debido a los roces que tiene entre ellos. Bueno. Todo es el factor terreno. Por ejemplo, ahora no estamos aquí, pero usted se ve esta noche, a un sitio alto, coge el sereno de la noche, a los roces de la garganta. ¿Qué ha pasado? La garganta no es la vida, el sexto coco, el sexto hemolítico, el grupo Lance, fíjate que son 61, él vive saprófito, que es durmiendo, la temperatura del cuerpo, son 37.4, pero al bajar la temperatura, se levanta y se convierte en patógeno, y te da una amigalita, una toxina. Sí, porque para los pacientes, los virus, la bacteria, tú tienes que preparar el terreno, porque si tú estás, por ejemplo, en el calor, y te va el frío, ya inmediatamente el huevo, tiene un cambio. Sí. Y viceversa, yo tengo una teoría, que muchas de las enfermedades, que han surgido, pueden ser basadas, en como nos dejamos, a terrenos, donde no estamos acostumbrados, y ahí existen otros microorganismos, que funcionan de una manera distinta, pues obviamente va a afectar, y tal vez, para lo que ellos es bueno, a nosotros nos afecta de una manera negativa. Por ejemplo, la desplosión demográfica, ha hecho que el hombre, llegue a sitios recónditos, correcto, que no era habitable, porque los virus están en la tierra, entonces, como el virus del COVID, no existe así, me dio el doctor José Gerard, el cuello, un eminente médico, que en el 2006, o 2008, perdón, él fue a la China, y le buscaron, uno de los cirujanos chinos, que había estudiado también en Inglaterra, y él le dijo, mira, aquí tenemos un problema con el COVID, le dijo, ¿cómo? se dice, los virus están llenos de eso, a pesar de que la epidemia, se desató en el 19, pero ya existía, el que ya es factor terreno, todo es factor terreno, por ejemplo, si tú, hay gente que tiene buena salud, y matrimonio, vamos a poner, y duermen juntos, y aquel, a la mujer tiene un proceso gripado, y no se le pega a los, pero le pueden pegar, como no le pueden pegar, dependiendo de la defensa, los chinos, por ejemplo, se aislaron de los mongoles, del desierto de Gobi, que es el segundo desierto, más grande del mundo, hicieron una muralla, de 5300 kilómetros, porque, le tenían miedo a los mongoles, de la, de la tía, Ming y Han, y, ¿qué pasó con ellos? Ellos casan entre ellos, hay una proteína, se llama propelgina, que la tienen los occidentales, en la nariz, que ellos no la tienen, por eso ellos son más presas, de coger una enfermedad viral, respiratoria, que nosotros, fue un proceso de evolución, y la matriz, de las mujeres, de allá, y la pervi de ellos, hay cuatro tipos de pervi, está la ginecoide, en corazón de la MP francesa, que son esas mujeres, con cuerpo de guitarra, está la androide, que es la del hombre, está la platibeloide, que es la mixta, y está la antropodia, que es la del mono, entonces ellos tienen una pervi, muy exclusiva de ellos, incluso, la matriz, que es un órgano, liso, un músculo liso, que es en forma de espera americana, es la mujer productiva, el hocico de teica, que es donde, ella ve la mentuación, y luego también, cuando pales, se abre más, en vez de tenerlo, en forma, redonda, ella la tiene, achatada, por eso es que la mujer, es china, y que tiene su parte, y otra vez, pero es la matriz, es que viene ese, la matriz, porque todo es igual, pero aquí, es así, como una flauta, achatada de la puta, todo es, y tú no ves que todos ellos, caminan como, de la misma manera, todos los niños, porque no han evolucionado, como los occidentales, porque no se han mezclado, por tantos miles de años, sí, exacto, todo es, ellos no se han mezclado, pero aquí, por ejemplo, las enfermedades que tenemos, como el paludismo, el pián, y esas enfermedades virales, que son los vectores, son, el aire de Gitu, es responsable de esa, de gracias, cuando estaba haciendo el canal de Suez, y el canal de Panamá, hubieron un ritmo muerto, por eso, por ese mosquito, qué es lo que hay que hacer, con eso, vamos, casa por casa, es la única manera, de atajar eso, contamos con un plan, en donde podamos, aprender, como dominicanos, alimentarnos mejor, a ejercitarnos, porque es un tema cultural, o sea, el dominicano come, o comemos todo, y, ningún dominicano, sabe comer casi, en este país, exacto, te voy a explicar, porque, no comemos equilibrado, por ejemplo, no comemos fruta, la comida es raro, una persona toma fruta, y si, y si la, comemos el aguacate, y le comemos la ensalada, y es una fruta, y es una fruta correcta, pero la mayoría de nosotros, arroz y oligar, arroz y oligar, a veces le agregan un ingrediente, plátano, yuca, batata, pan, arroz, eso es lo que se come, entonces, tenemos esa cultura, pero en el sistema educativo, podemos agregar algún tipo de materia, o información, en donde podamos educar a nuestros niños, a que, hay un montón de frutas y vegetales, hay un montón de maneras de comer, usted ha tocado un punto, que yo le voy a decir, la mayor riqueza de un país, es la educación, un país educado, por ejemplo, Colombia, es un país educado, Colombia tiene, seis provincias, que están más en occidente, que la demás, tiene más relación con occidente, que hay muchos abogados, de estas partes, en Sudamérica, generalmente, entonces, que hay que hacer, si, enseñar, yo me recuerdo, cuando vinieron los árabes, mi papá, mi abuelo, y varias familias árabes, que habían por mi casa, pues yo soy un árabe, soy un libanés, cristiano, no musulmán, no mohamen la mecha, de eso, el Fadul, el apellido Fadul, es que viene de allá, de esa línea, del Líbano, y usted es Fadul, Fadul, si, desde nació Jesucristo, era mi padre, de Jalmiciara, la orilla de Jalmiciara, entonces, cuando vinieron los árabes, aquí no comían ensaladas, y decían que los, a mí cuando yo estaba en el cuero, de los años 50, me decían, nacían turcos, porque como los turcos no gobernaron, pero en realidad, somos libaneses, fenicios, mi papá, y entonces, le dijeron, le dijeron, usted come en hoja, usted come en yeva, porque aquí, lo que además se comía, era, plátano, o manteca, aquí no había cultura de ensalada, nada, que la manteca es buena, si, claro, no como los aceites vegetales, que eso sirve, no sirve, y lo bautizan también, doctor, ya entrando un poquito, obviamente, usted es una persona, que se identifica 100% con nosotros, con el tema del partido, el tema de Ramfis Domínguez Trujillo, nuestro líder, el tema mano dura, usted se identifica 100%, lo vi el otro día, en una entrevista, que le hicieron una pregunta, de dónde sería, la época, donde usted le hubiera gustado, haber vivido, usted dijo, la época del generalísimo, Trujillo, partiendo de ahí, y la mano dura, que hace falta aquí, para la corrupción, que hay que hacer, para el tema de la corrupción, esa frase que usted decía, que había que usar un huevo de toro, era verdad, excúseme señores, así es que lo dice el doctor, no, lo que pasa es, si hay corrupción, tiene que haber sanción, señores, aquí han robado desde Colón, y todavía hay, y mucho, y queda todavía, y todavía, sí, entonces la pregunta, que Colón fue el culpable, de traer los pájaros, sí, sí, porque dijo, hasta que las indias, dice uno, si yo de eso no vengo, hasta que el fin, hombre doctor, y entonces, como usted dice, que usted critica, pero también, claro, en, en este caso, del endeudamiento, tan, tan, tan fuerte, que tiene el país, cuál sería la estrategia, para combatir ese endeudamiento, para volver, volver a tener esa soberanía, porque sabemos, que aquí, yo prácticamente, no está dirigiendo el país, el PRM, sino la ONU, exacto, oye, cuál es su opinión de la ONU, cuál es su opinión sobre eso, bueno, hay que manejarse, con su organismo, porque no podemos, estamos alineados, entre todas, el otro día, hubo una marcha, de que fuera la ONU, no, ¿te acuerdas de acuerdo con eso? no, es que no podemos, no debemos, tú sabes por qué no debemos, te voy a explicar por qué, yo te diría ahorita, que nosotros, éramos una señorita, que los americanos, nos besaban a la buena, o a la mala, pero nos besaban, exacto, pero por lo menos, el 40% de la economía, del mundo, es Estados Unidos, ¿qué pasa? pasa lo siguiente, nosotros, nosotros no podemos, ceder la soberanía, pero tampoco, ponerlo en contra, de los organismos internacionales, porque son un país alineado, tenemos, cierta consideración, por ejemplo, el presidente, Abinadez, está intimado, porque si se pone, con la ONU, no le prestan cuatro, exacto, está comprometido, claro, no puede hacer muchas cosas, y se está manejando, Almagro, dijo que le dio, unos cuantos anillos, para fusionar la isla, cuando estaba el PLD, en el 2019, para los haitianos, ahora bien, la pregunta es la siguiente, la deuda externa, es eterna, porque no hay condiciones, para pagarla, nosotros tenemos que incentivar, el campo otra vez, que solamente produce, un 6% de productos internos, y antes producía, cuando Balaguer y Trujillo, un 51%, teníamos una economía, y la tierra la hay, para hacerlo, y la infraestructura, ya con la tecnología también, Trujillo fue el único, que dejó aquí, dejó 33 empresas, 4 millones, de tareas de caña, sembradas, 12 ingenios, y llegó Leonelito, y lo vendió, a precio vil, eso es así, oye, la industria del papel, que le daba vida, a Villa Altagracia, la del Viro, a San Cristóbal, Molino Dominicano, que era la harina, que era un monopolio, también teníamos la Tabacalera, en Santiago, cada provincia tenía, el mejor seguro, que ha existido, en San Rafael, se llamaba, el textil, los vinos, usted la race, batería, Hércules, batería Cometa, la manicera, el aceite de maní, tenía la fábrica de armas, la fábrica de clavos, tenía, todo, tuve 33 empresas, y tremenda empresa, y Trujillo, cuando ganó en el 3, tuvo un ciclón, llamado de San Zenón, y murieron, 5 mil dominicanos, pues yo le dije, a los americanos, deben 6 años de mora, para yo, trabajar, y se lo dieron, y terminó pagando, la deuda, en el 47, de una deuda, que no cogió un centavo, que no fue, no cogió un telépetado, él trabajaba, como Balague, Balague, hizo este país, él iba a la guerra, sin cogerle cuatro, a nadie apretado, o sea, que se puede hacer, se puede, cuando hay voluntad, como dice, cuando hay voluntad, porque el dinero hay, está ahí, va a sobrar, pero mira, hay obras, hay obras, por ejemplo, que son aventuras militativas, yo no estoy de acuerdo, con eso, de que, del teleférico, ese mantenimiento, es demasiado costoso, es mejor abrir calle, comprar gas, y abrir calle, entonces, hacer levado, Santiago, por ejemplo, necesita levado, por lo menos dos más, que necesita un acueducto, se están quedando muy estrechas, claro, y la Rafa de Vida, se necesita un elevado, lo mismo, que hay otra cosa, Balague hizo un acueducto, para 400 mil pesos, y ya somos un millón, en el municipio, en mi casa, se llevan el agua, los lunes y los viernes, para darle a los barrios, yo estoy de acuerdo, porque todo el mundo, tiene que vivir, en mi casa igual, que todo el mundo, tiene que vivir, tú ves, y gracias a Dios, el 25% de los habitantes del país, están en el campo, nada más, y antes había un 75%, por la emigración que hay a la ciudad, porque están muriendo, y con el tema de las calles, y la iluminación, porque estamos hablando, del transporte, y las carreteras, pero muchas, no están iluminadas, correctamente, para poder transitarlas, ve lo que pasa, de línea ascensión, esa es sinvergüenza, pues son sinvergüenza, y tenemos luz solar, o sea, que muchas de ellas, no necesitan, ni siquiera tener, estar conectado directamente, de electricidad, si no hay una mafia, con eso, ahora ellos no quieren, que tú tengas luz solar, no, te están cobrando, el kilovat, a 14 pesos, y cuando te lo cobraban, a 4 pesos, o sea, si tú pones paneles, te lo triplican el precio, o sea, es una locura, pero mira, por ejemplo, en línea ascensión, esa autopista, que están haciendo ese arreglo, eso lo pagaron, el gobierno de, y no sobre Medina, y el gobierno, que fueron 1.670 millones, luego hicieron un adendo, y pusieron, que era esto, 14.500 millones, se lo dieron, al empresario, Micalo Bermúdez, un tipo con esto, un tipo, que no es ni dominicano, ni sentimiento, ese individuo, cogió, y rompió la autopista, desde Santiago, a la capital, cuando Balaguetio, la autopista, se la dio a 4 ingenieros, a 5 ingenieros, que lo hicieran por tramo, y en el peligro, no se ha presentado eso, y la vagabundería, que han hecho, no piensan en la patria, sino en el afán, del lucro de medido, piensan en los pecuniarios, es tan rico, oiga, por ejemplo, el penco, el penco, entró con 2 aviones, y alo con 36, hizo desaltando, un sueldo de 300 mil pesos, bueno, cuando era ministro, ahora quedó mil pesos, y tú sabes lo que hizo, que cogió 20 millones de dólares, de Odebrecht, de espacio eléctrico, y Rubén Bichara, que es sueldo de Vick, Danilo, las 3 avionetas, que se tiraron en el este, eran de Danilo, y de droga, después aparecieron, y los pilotos, además la avioneta vacía, ese inquieto es tierra de nadie, que nadie va a saber, adivinar esa avioneta, ¿dónde fue que cayeron, para el este, por ahí? Sí, tres, y de que se mató, de Padre Pérez, oye, tú no ves que, el general, mayor general, contra el mirante, Cabrero Ulloa, debieran de hacer un estato, en este país, unas calles sonoras, acogió más drogas, más de 30 mil kilos, de droga, en el que se ha cogido, en el que se ha cogido, o sea, lo ha hecho bien, porque es un hombre serio, de trabajo, y piensa en la familia dominicana, por ejemplo, yo cuando se amine una persona, yo no le cobro a nadie, de los familiares, es gratis, yo pienso en la familia, si tú tienes una familia enferma, ayudarte, que se cure, yo no quiero que se cure, que es el juramento de los médicos, que no todos lo respetan hoy en día, la gran mayoría no respetan, es que los médicos, se han vuelto ya, como quien dice, mercaderes, es un negocio, son negociantes, ya no tienen esa, como esa vocación, de querer servir a la salud, si no es de lucrarse, vamos a hacer, tú lanzas las universidades, eso que su tema, tiene que tener vocación, si, es algo, no hay vocación, humanidad, humanidad, yo siento que si tienen vocación, son el sistema, que los corrompen el cambio, porque cuando tenemos un sistema, que está corrompido, entonces, si tú quieres sobrevivir, y tú quieres ejercer, porque ya estudiaste, y hiciste sacrificio, mira, pues es parte, vuelvo al tema de la educación, en valores, que debemos de tener, oye, lo que con dinero, no se acaba, se controla, por ejemplo, el juego, la prostitución, ni el SIDA, lo ha detenido, la droga, el robo, eso, usted no lo coge, ni Aranda lo coge, ni Aníbal tampoco, pero, yo no lo coge, tú sabes el daño, que es la frontera dominicana, que dejan pasar, los haitianos, a 10 mil pesos, mis haitianos, que pasen diario, son 10 millones, en un mes son 300, y entonces, están lesionando la soberanía, porque si tú me dices, yo estoy haciendo, por fin de humanitario, porque por ejemplo, los haitianos, son seres humanos, como nosotros, claro, tienen derecho a vivir, pero, ¿qué pasa? ellos son rabiosamente nacionalistas, como decía Balaguer, y nosotros también, ellos no se van a dejar gobernar, de nosotros, ni nosotros de ellos, sin que ellos ya, y nosotros aquí, entonces, los yanquis, que tienen una doble moral, porque son invasores, han destruido nuestro país, viejos valles, que quieren que todos se paran, porque los yanquis, tienen tres cosas, tiran bombas, y la bomba, va a estar niños, mujeres y ancianos, no preguntan, 185 millones, usa droga, de 350 millones que hay, y ahora quieren decir, que los niños, cambien de sexo, y que transgenio, ya no saben, que color poner al arco iris, ni saben, que, que le está poniendo, a la cara, al arco iris, yo cuando, muchachito al arco iris, no tiene nada que ver con eso, doctor, vamos a hacer una dinámica, ya para, casi estamos llegando al final, yo les voy a mencionar, el nombre, de algunos políticos, y usted en una palabra, me lo va a tratar de describir, estamos en esa, Danilo Medina, ladronazo, Leonel Fernández, ladrón, Luis Abinader, ese es un hombre serio, ah bueno, este, Joaquín Balaguer, lo mejor que hemos tenido, como estadista, ya usted ve, Joaquín Balaguer, y Rafael López, su hijo, eh, tuvo más sombra, que luce, pero, tenía orden, porque, eh, era un hombre, que todo el mundo, le echa de menos, no porque era bueno, sino por el orden, que había, de respeto, porque nosotros los mexicanos, somos rebeldes, pero sin embargo, vamos a Estados Unidos, y tenemos el hábitat de la piedra, allá, los mexicanos, nos ponen a nosotros, a lidiar, ah, ya hace alto, la gente va por la lidiar, ay, Feli Bautista, y ladrón más grande, que es este país, Rubén Michada, ladrón, Villarrúa, ladrón, todo coincide, lo mismo señores, Rápido, Miguel Trujillo, no, usted, yo serio, patriota, necesitamos señores, aunque sean de cualquier partido, pero, que defiendan la patria, la patria no se negocia, hay puntos, Abel Martínez, bueno, Abel Martínez, fue el mejor síndrome de la Sorteana, hay que reconocerlo, no, yo recono, oye, Leonel tiene un mérito, esa autopista Coral, que hizo, es una cosa, que uno está en Bávaro, en hora y media, de la capital, oye, esos túneles que hicieron ellos, en la capital, óyeme, yo no soy de ellos, pero, tú vas rápido para el aeropuerto, y fluye el tránsito, la cosa buena hay que decirla, porque la cosa mala no, ahora, Margarita tiene 17 millones de sombreros, con lo cual yo no soy, que para disfrazarse de señora, se dio onda, bueno, esa es la palabra para Margarita, una pregunta que quería hacerle, desde que llegue, usted ve que pasó algo muy, muy, preocupante, en las elecciones pasadas, que fue que se abstuvo mucha gente de votar, que usted le diría a esa gente, que se abstuvo de votar, para ahora que vayan a, a las próximas elecciones, ¿por qué Roque es para allá?, ¿por qué Roque es para allá?, ¿por qué hay que ir a votar?, yo le pido, que aquellos, por falta, por indiferencia, que voten, porque la gente ha perdido la fe, en los partidos tradicionales, por eso no se mueven de su casa, decía Winton Churchill, que los pobres se limpian, el fundillo con los periódicos, pero elegía a los presidentes, ya vio Winton Churchill, primer ministro inglés, que fue premio 9, en 1952, en literatura, yo te voy a decir algo, esa patía, ahora con, nosotros, lo que nos ofrecemos, es que, es por la patria limpia, por eso yo estoy aquí, este es mi último cartucho, yo tengo 75 años, y le dije, al Mesías Ramf y Domínguez, voy a ir de vicepresidente tuyo, a él no fue de ir, pusieron algo, lo que es para allá, pues yo soy vicepresidente, pero, con la condición, de que no haya corrupción, porque si yo veo, que un hijo mío, la mujer mía, roba, ojos de con droga, yo soy primero que la denuncio, o sea, que no se ve capaz, que sea el presidente, pues yo lo voy a denunciar, yo no lo voy a permitir, ahora bien, espero que la gente, se sienta patriota, la juventud, ustedes, echen para adelante, el país, porque nosotros estamos terminando, ya, yo estoy terminando mi vida, entonces, usted tiene que tener una patria, no nos podemos dejar quitar la patria, esta patria ha costado mucho trabajo, nosotros lograrla, y tenerla, y mantenerla, porque vengan individuos, la constitución haitiana, en el artículo, del año 1842, y es bien, dice que el Cibao, es una provincia de ellos, como que nosotros, somos usurpadores, todavía lo dicen, si, esa es su mentalidad, ellos son intrusos, que este documento, aquí es un intruso, no es un, oye, y uno, puede ayudarlo, humanamente, pero, Estados Unidos, el casueltazo, como yo repito, Estados Unidos, ahora llevo un avión, para atrás, lleno de haitianos, entonces, nosotros los pendejos, tú sabes por qué le dicen pendejos, a la gente, son los pelos, que están al lado, de la parte interna, de la mujer, y los que están, más para dentro, son buen pendejo, un placer, un placer, haberle tenido nosotros, este día, se hace muy corto, una hora, para hablar con, un semejante personaje, gran, mente, uno se educa, y se ríe, eso es indispensable, con el doctor Fadul, un mensaje final, a la juventud dominicana, que debe hacer, para empoderarse, ahora, en estas elecciones, que voten, que voten, por el partido, de esperanza democrática, que es la única opción, patriótica, y vamos solo, por eso, para no contaminarnos, porque desgraciadamente, los partidos, que han gobernado, este país, son los mismos, de Juan Bo, que hizo, tres partidos, de pilla, ahora son cuatro, con el cupú ese, eso, eso ha sido, doctor Fadul, un gran placer, haberle tenido, esperamos, que vamos a tener, por aquí pronto, porque la verdad, es que usted, se educa muchísimo, a la gente, con mucha picardía, que eso hace también, incluso, que le llegue a los jóvenes, que como estábamos hablando, la semana pasada, con Aníbal, los jóvenes, son los que van a poder, hacer la diferencia, porque somos la mayor, pero del futuro, y somos la mayor cantidad, de personas, ahora mismo en el futuro, ya yo estoy de llamada, mira, mi llamada del señor, 65 años, pues ya nada más, somos 700 mil personas, 63% del electorado, de la juventud, señores, gracias por su sintonía, fiel, hasta la próxima semana, Dios mediante. Hemos presentado, Nueva Generación Política, les esperamos, cada sábado, por Radio Real, frecuencia, 1310 AM, damos post,